Bueno, los amantes del fútbol encontraron una nueva forma de expresar su pasión, convirtiéndola en una divertida fusión musical. Elizabeth Villarreal nos lleva hasta Monterrey, México, a conocer más de El Foot Rock. Fanáticos Club Band es el nombre de una agrupación que busca exaltar la emoción y alegría que el fútbol provoca en las multitudes. Su líder y vocalista es el regiomontano Joel Jauregui, publicista y músico de profesión, que ha logrado crear un nuevo género uniendo el arte y el deporte. Pues bueno, es una mezcla, como ahí medio lo dice, foot rock, ¿no? La mezcla de la cultura, toda la cultura futbolera con la música de rock, ¿no? Como es la mezcla de dos pasiones, ¿no? Él asegura que su concepto es único, ya que todas sus canciones hablan de fútbol. Están dedicadas a los hinchos del fútbol. ¡El lugar va a probar el Chile Nacional! Y a las vivencias del fútbol, o sea, no sólo habla de X manera de vivir el fútbol, sino es una temática que trae un poco de todo. Su estilo ha causado furor, especialmente en la Internet, donde con apenas cuatro temas lanzados ya se han hecho famosos. Pues se me hace una propuesta muy interesante para todos los que somos fanáticos. Los integrantes de esta banda dicen ser verdaderos fanáticos y seguidores de la selección mexicana, pero aún así le han dedicado temas a otras grandes leyendas del balompié. Jauregui tiene en mente homenajear al ahora director técnico de la selección de su país, Hugo Sánchez. Siempre fui seguidor de Hugo desde pequeño, o sea, toda la vida, entonces yo creo que él debe de estar en algún tema definitivamente. Actualmente se encuentran grabando su primer disco completo de fútbol, donde seguirán demostrando su amor al balón. Próximamente la banda emprenderá su primera gira por Centro y Suramérica. Bueno, y solo el tiempo dirá hasta dónde los va a llevar su amor por el fútbol.